Hola chicos y chicas, bienvenidos a The Last of Us Vamos a comenzar Juego nuevo Fácil, normal, difícil Superviviente Normal Y aquí vamos Este es uno de mis favoritos juegos Tommy, yo... Tommy, escúchame Es el contratante Es el contratante, ¿de acuerdo? No puedo perder este trabajo Sí, sí, entiendo Hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto en la mañana Bien, buenas noches Muévete Día divertido, ¿eh? ¿Qué haces levantada? Es tarde ¡Rayos, ¿qué eres? Es la hora de dormir Pero aún es hoy Cariño, por favor, no ahora No tengo energía para esto Ten ¿Qué es esto? Tu cumpleaños Te quejabas de que tu reloj estaba roto Entonces, pensé que... ¿Te gusta? Cariño Esto es lindo, pero... Creo que está trabado ¿Qué? No, no, no ¿De dónde sacaste el dinero? Drogas Vendo drogas duras Oh, bien, puedes ayudar a pagar la hipoteca Eso quisieras Buenas noches Buenas noches, pequeña ¿Hola? Chara Cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá ¿Tío Tommy? ¿Qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora ¿Hay algo? ¿Tío Tommy? Hola ¿Tío Tommy? Ok, aquí vamos ¿Qué fue todo eso? Maldición Olvidé darle esto Querido papá A ver, nunca estás por aquí Odias la música que me gusta Prácticamente desprecias las películas que me gustan Y sin embargo, de alguna manera te las ingenias para ser el menor papá cada año ¿Cómo le haces? Feliz cumpleaños papi Con amor, Sara Papá ¿Dónde estás? Vamos a entrar a este cuarto Que es un baño Hospitales del área Alcanzan su máximo de internados Aumento del 300% Debido a una infección misteriosa La FDA expande la lista de cultivos contaminados Anticipan retiros masivos Policía Una mujer enloquecida Mató a su esposo Y a tres personas más Uh ¿Papi? ¿Estás aquí? ¿Estás conectado de alguna manera a la epidemia a nivel nacional? ¿Dónde estás? Recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad y... Debemos sacar a todos de aquí ahora, hay una fuga de gas Como pueden ver, hay una conmoción aquí detrás ¡Sállate de aquí ahora! ¿Qué fue eso? ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué sucede? ¿Esta es mi primera vez jugando un juego en español? Me encanta el video Ahí está su teléfono Ocho llamadas perdidas ¿Dónde demonios estás? Llámame En camino Ok, acá ni nada ¿Se habrá muerto el perro? ¿Lo habrán matado? Chule Allí estás Sara ¿Estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No ¿Quién trataría de entrar? ¡No te acerques a las puertas! ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando ¿Qué sucede? Son los Cooper Algo no está bien Creo que están enfermos ¿Enfermos cómo? Dios ¡Jimmy! ¿Papá? ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Jimmy! Está bien ¡Jimmy, te lo he abierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! Por Dios Le disparaste Sara Lo vi esta mañana Escúchame Algo muy malo sucede Debemos salir de aquí, ¿me entiendes? Sí Tommy, vamos ¡Vamos! ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea Dios ¡Dios, cariño! ¡Entre! ¡Estás lleno de sangre! No es mía, solo salgamos de aquí Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció ¿Podemos irnos, por favor? Una clase de parásito o algo así ¿Vas a decirme qué sucedió? Después Ahí, Sara ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien ¿Podemos oír qué hay en la radio? Sí, seguro Gracias Sin teléfono celular Sin radio Sí, vamos muy bien El reportero no paraba de hablar Dijeron hacia dónde ir Dijo El ejército bloquea la autopista No hay forma de llegar a Travis County No significa que hay que largarse Toma la sesenta y uno Allí vamos ¿Dijeron cuántos están muertos? Probablemente muchos Encontré a una familia Todos arruinados ¿Tomi? Sí Lo siento Hay niños aquí Por Dios ¿Cómo pasó esto? No tenía ni idea No somos el único pueblo Al principio decían que era solo la zona ciudad Ahora mencionan la costa este La costa oeste Dios santo La granja de Luis Espero que ese maldito haya salido Seguro que sí ¿Estamos enfermos? No No, no, claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad Estamos bien ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad Estamos bien Confía en mí Bien Veamos qué necesitan ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo Tienen un niño, Joe Nosotros también Pero tenemos espacio Sigue conduciendo, Tommy ¡Metete! No A ustedes lo hubieran recogido ¿Alguien más pasará por aquí? Yo creo que sí Deberíamos haberlos ayuden Abunlancias No, esto es malo Todo el mundo tuvo la misma maldita idea Bien, podemos volver atrás y... Hey, amigo, ¿qué pasa? ¡Tommy! ¡Ay, Dios mío! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Dios! ¿Qué diablos sucedió? ¿Qué diablos sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi De poños ¡Gira aquí! ¡Gira aquí! Vamos, gente, muévanse ¿De qué están huyendo? Sácalos de aquí Eso trato ¡Ay, no! Muévete, chico No podemos quedarnos aquí ¡Adiós! ¡No puedo atravesarnos, Joe! ¡Se tracena, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí, allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! ¡Ve! ¡Aguanta! Mira, estoy... Hay que romper el vidrio ¡Solo tres abrazos! ¡Papá! Estoy aquí, cielo, estoy aquí, dame la mano. ¿Qué pasa? Me duele la pierna. Me duele mucho. Bastante. Tendremos que correr. ¿Qué rayos sucede? Mantennos a salvo. Vamos, cielo. Sujétate fuerte. Está muerto. Solo mantén los ojos cerrados, cielo. No me decírselo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡John! ¡Muévete! ¡Ve a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Correré más rápido! ¿Tía Toby? ¡Te veré allí! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡Ya casi llegamos! Está bien cielo, estamos a salvo ¡Hey! Necesitamos ayuda, por favor Es mi hija, creo que su pierna está rota ¡Alto ahí! Bien No estamos enfermos Hay un par de civiles en el perímetro exterior Solicito instrucciones Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña Pero... Sí, señor Escucha, amigo La hemos pasado mal Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! Por favor, no ¡Oh, no! ¡Sara! Mueve las manos, cielo Lo sé, cariño, lo sé ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño Estarás bien, cielo Quédate conmigo Bien, te levantaré Lo sé, cariño Sé que duele Vamos, cielo, por favor Lo sé, cariño Lo sé Sara Cariño No me hagas esto, cielo No me hagas esto, pequeña Vamos No 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 No, por favor Dios Por favor Por favor Siempre lloro en esta parte Por favor, no lo hagas No, Dios Es muy triste El último de nosotros El número de muertes confirmadas ha superado las 200 El gobernador ha declarado un estado de emergencia Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles El pánico se expandió por todo el mundo Luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud Que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado Con los burócratas alejados del poder Por fin podemos tomar las precauciones para Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia Los disturbios continúan por tercer día consecutivo Y las raciones de invierno están en su punto más bajo Un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado a los ataques Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas ¿Aún no pueden unirse a nosotros? Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad Busquen la luz Crean en las luciérnagas Verano Veinte años después Un momento ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No, no Whisky No quiero Tengo noticias interesantes para ti ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End Teníamos que hacer una entrega Nosotros Teníamos que hacer una entrega Sí, bien Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas ¿Es así? El trato se concretó sin problemas Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé Dame eso ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie No tiene importancia Lo importante Es que Robert los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando Piensa que nos atrapará primero Ese hijo de perra es inteligente No No lo suficiente Sé dónde se esconde Por supuesto que sí El viejo depósito en el área 5 Pero no sé por cuánto tiempo Bien, estoy listo ahora Sí Ahora estaría bien El punto de control 3 sigue abierto Solo quedan unas horas antes del toque de queda Será mejor que nos apuremos Ok Ok chicos y chicas Voy a terminar el video aquí No olviden darle like O suscribirse para más videos Los veo luego Adiós